hola amigos bienvenidos a mxsurf el mar al mejor pienso ya lo sabéis bien hoy nos vamos a hablar de algo que se está manipulando para decir cosas negativas o dar una mala imagen intencional hubo una persona que me ha dicho directamente que no me consideraba shaper porque mis tablas estaban mal hechas estaban más grandes de un lado que del otro que estaban torcidas no sé qué que los cantos estaban malos hechos o con el cóncavo estaba mal repartido todo muy mal un tipo que no hace una tabla en su vida entonces dice que a mí no me considera que él y sus amigos que son la gente dice que la gente que cogemos son las de verdad no te consideramos shaper porque dice que ha usado muchas tablas de shaper gallegos y tal y que no me considera así perfecto y eso lo basa todo en que ha visto de ojo unas tablas mías y que estaban así mal hechas de ojo de vista vale sin sin herramientas como esta de medición porque ya te digo ni yo que hago tablas todos los días soy capaz de ver más durado si no uso esta herramienta no lo puedo no se puede ver hasta yo que hago tablas todos los días me no soy capaz de ver eso hay que medir hay que poner la regla aquí poner la regla aquí y ponerse a medir vale 14 14 ok así a lo que viene este vídeo es que no se puede juzgar a un shaper por una tabla antigua es una tabla mía antigua es la primera que hizo de la primera a 250 tablas fueron mejorando desde la 1 hasta la 250 vale pues de la 1 hasta la mil y no sé cuántas casi dos mil tablas tener la primera y la última mal no podéis juzgar a un shaper por una tabla antigua no podéis coger una tabla mía de hace cinco años diez años y decir que todas mis tablas son como esa tabla de hace cinco años o diez años no se puede decir que mis tablas actuales son como la primera vale la primera si es un chulo comparado con las últimas que hice vale con las últimas hasta es un churro comparado con cualquier tabla de aquí desde la primera hasta el de 2005 al 2022 que estamos he mejorado la tabla que hoy he shaperado que es esa que está mucho mejor que la anterior que hice igual que esa la mía por ejemplo que yo tengo una igual en amarillo está mejor shaperada y mejor hecha esta que la mía que ya tiene un año año y algo no sé cuánto tiene un año y pico debe tener y está mejor esta azul actual que la que la mía que tiene un año y pico pero está la mía de hace un año está mejor que la misma hecha por mí de hace dos años así que no se puede juzgar a un shaper por una tabla antigua no puedes decir que mis tablas están mal hechas en base a una tabla que tenga 10 o 12 años de antigüedad no puedes decir que mis tablas actuales son una mierda una mierda las mis tablas actuales en base a una tabla de hace 10 años donde hace 15 años una tabla de 2005 para una tabla de 2022 esta tabla es un shaper un shaper soy yo un shaper así mira tiene unos canales aquí con una colita muy guapa está muy guay muy guay con estos gorditos y la gente que me conoce de muchos años me dice has mejorado muchísimo en comparación de un año a otro de un año a otro ya mejor cada vez lo hago mejor y es lo que tiene hacerlas a mano la persona que dijo ese comentario que están utilizando tablas antiguas para decir que mis tablas actuales son como mis tablas antiguas no es cierto creo que lo sepáis cuando veis a alguien no mira es que he visto una tabla de hace que había otro también que dijo he visto una tabla tuya que tenía con los tapones estes que ya no instalo sobre los tengo para reparar hace más de diez años que no uso estos tapones hace más de diez años que no uso estos tapones lo que shaperaba yo como shaperaba yo cuando instalaba estos tapones a como shaper ahora que ya son tablas más actuales que ya sólo uso future a no ser que me piden la PCS2 o cosas así ha cambiado mucho no se me puede decir mis tablas todas van mal o están mal hechas o tienen algunos errores o que todas mis tablas son con tapones fcs2 cuando son tablas antiguas y ya no es así acaso las mismas son iguales las tablas de whatsapp de hace 20 años que las tablas de ahora yo tengo una tabla de hace 20 más de 20 años de whatsapp y la comparo con las de ahora y no es lo mismo no son mucho mejor las de ahora fueron mejorando así que no puedo juzgar a un shaper por una tabla antigua no lo que intenten es terciversal dar a entender que todas mis tablas nuevas son como mis tablas antiguas y no es cierto no es verdad vale y bueno y referente a eso de que esas personas que consideran que cogemos olas de verdad también deciros que todos cogemos olas de verdad yo no conozco olas artificiales sólo la piscina de de que les leite los de web garden que están genial pues son olas artificiales pero sólo de verdad todos cogemos olas de verdad medianas pequeñas grandes con tubos y tubos potentes son olas también vale que no se crean ningunos dioses del olimpo porque yo cojo olas de verdad entonces los demás que cogemos olas de mentiras pero que se creen que se creen quiénes son ellos para decir nada además son unas caraduras porque los que ellos dicen que yo que no me consideran shaper a mí pero nosotros sí resulta que le vas dando un poquito de repaso y dices quiénes son tus shaper gallegos que hacen las tablas que son shaper este walter las hace a máquina boris las pide a walter a máquina tomahoma las pide a máquina voltas se las hacía a máquina en la máquina stinky tofu vamos a ver qué clase de shaper son esos gallegos que hacen las tablas a máquina oye amigo es que si yo las hago a máquina también me salen de puta madre desde el primer día sabes si yo uso la máquina de pre-shave para hacer mis tablas así shaper es cualquiera pero hacerlas todas a mano como las hago yo aquí en directo eso tus shaper de verdad tus shaper de verdad gallegos eso no lo son capaces de hacerlas todas sus tablas a mano como las hago yo y lo puedes comprobar aquí en directo eso tus shaper es de verdad en tus solos de verdad eso es no lo pueden hacer pero yo hacerlas a máquina como las hacen tus shaper es de verdad eso lo puede hacer así como este meñique en un teclado clic 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 con este meñique pido las tablas a preser igual que tus shaper es de verdad así que siempre de puta madre no es cualquiera pidiendo las máquinas pero siempre de verdad que es tu a mano eso sólo se hace aquí en este taller de aquí y pocos conozco que las hagan como yo que ni plantillas usen y además sólo tenéis que verlos directos para ver cómo realmente hago las tablas a mano y sin plantillas que no es un bulo que no es tal que además esta gente que quiere decir que quiere sacarme de que yo no busco tener el título de shaper yo busco que sea la cosa real al cada uno lo suyo no se le puede decir a un evanista que que no sabe un tío que es carpintero de máquina no es lo mismo un carpintero de una carpintería que usa máquinas de cnc que un evanista que trabaja la madera con herramientas y con sus manos no es lo mismo y aquí lo que está pasando en el mundo de surf es que la gente que trabaja en carpinterías con máquinas de cnc quieren decir que son evanistas y los que trabajan con máquinas de cnc no son shapers no son carpinteros evanistas no los evanistas no trabajan con máquinas de cnc trabajan como yo cogen el molde y moldean la tabla a mano y sin plantillas con sus herramientas de moldeado del moldeador de evanista esto es siempre vale lo otro es una carpintería que te hacen los muebles con máquinas de cnc con máquinas que portan la madera y no y lo que quieren hacer modo de surf es eso quieren al carpintero de máquina y decir que es evanista quieren coger a unos que hay que moldear con una máquina y decir que son shapers pues no lo siento mientras yo exista y os enseña lo que es realmente un shaper los otros serán lo que son cada uno de su sitio tus shaper de verdad no son shaper son gente que sólo la mina las hace a máquina y la máquina la hace cualquiera cualquiera hace una tabla máquina pero hacer la mano como yo eso ya te hace falta igual desde 2005 a 2022 hecha cuentas para shaper desde eso desde la primera ahí pasaron desde el 2005 hasta el 2022 y seguimos haciendo tablas ahí nos queda un saludo y buenas horas